Que el Señor conceda la paz al año 2018. Que el Señor nos conceda la paz a cada uno de nosotros, a cada una de las familias, al mundo entero. Todos aspiramos a vivir en paz. Actualmente en nuestro mundo no hay paz. Solo pensemos en ese Medio Oriente que vive en guerras horribles. Y en nuestra Honduras que quieren quitarnos la paz, quemando llantas, saqueando negocios. Eso no es vivir en paz. El nacimiento de Jesús es la inauguración de un tiempo de paz. Pero el maligno quiere seguir metiendo violencia. Por eso, pidamos perdón por tantas guerras, por tanta violencia que enfrenta los pueblos. Y también la que enfrenta Honduras. Y la que llevamos en el corazón. El mundo dice que quiere paz y fabrica armas. Queremos paz y somos violentos. Por eso, hay que desarmar nuestros corazones de la agresividad. Solo Dios es capaz de desarmar el corazón humano de los mecanismos de la violencia absurda. Por eso, la paz hay que implorarla de Dios. Para que no haya ni vencedores ni vencidos. Para que sea Dios el que venza en todos los corazones.